Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 10 de Tokyo Ghoul Ray. Estoy viéndolo desde AnimeFLB, dura 24.19 y no muestro nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright y la pérdida del canal. Con eso dicho gente, dura 24.19 porque tiene ese mini intro de 5 segundos de selecta visión que lo ponen en AnimeFLB y en AnimeIT, no sé en las versiones de otras páginas. Pero bueno, si su versión dura menos, esperen a que pasen 5 segundos de mi timer y recién ahí le dan play a la suya. Con todo eso dicho, estamos empezando. En 3, 2, 1, play. Exactamente 5 segundos. Oh, Kanae escapando, ok. Oh, Kanae escapando. Oh, Kanae escapando. Estaba esperando esto, estaba esperando esto. Oh, Kanae escapando. Oh, Kanae escapando. La manzana del conocimiento. Ok. ¿Qué piensa? Oh, Kanae escapando. Tentación Tentación Interesante teoría Le está dando para que tenga No le creas en ese sentido Chulo quiere, yo estoy seguro de eso A cambio de tu vida No, por favor espero que pongan Esa otra escena que falta Sinceramente hace demasiado Desde que leí esta parte del manga No me acuerdo puntualmente Que decir al diálogo, pero tengo en mente Una imagen De un panel puntual que más les vale Ponerlo por favor La cual involucra a Eto y Canae Por cierto gente de antemano Les digo que estoy muy Muy resfriado Y en camino a empeorar todavía más Por ende si es tornudo O si me tengo que limpiar la nariz Ya saben por qué es No es que me guste hacerlo en cámara Pero realmente no te queda otra Cuando estás enfermo No es que me guste Oh dios, que hype Que fue lo de Eto, te juro Espero que eso Que eso que ya dije antes Ouch Un blot Un blot Ah, me duele verlo Te juro Ah, me duele verlo, te juro Un blot Me estaba olvidando de este momento De a poco, claro Tenés tu punto, pero aún así es una respuesta bastante simple, ¿no? Tal cual, muy de acuerdo con vos ¿Qué? 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 No es solo Uriel ¿Qué? No es solo Uriel No es solo Uriel Dejémoslo así, prefiero no argumentar Concuerdo con Luis Se viene Yo Es como si ya hubieras sido parte de vos Pisa Pisa Es tan tierna Se escuchan con ese supuesto Lo reconocieron Oh, es un track Se va conectando Oh, ella No me he olvidado No me he olvidado No me he olvidado No había olvidado que se reunían de nuevo Si no, desarrollo inesperado Mi corazón Lo que importa es que estás pensando en ello por lo menos ¿Por qué arrugaste Yu? ¿Por qué arrugaste? ¿Por qué? ¿Por qué no querés arruinar su...? ¿Aquellos buenos tiempos? Ok Eso me conmovió Ok, lo vino a buscar y estoy seguro que Yuma ya está Sí ¡Ojo de puta! ¡Ojo de puta! ¡Ojo de puta! ¡Gracias! 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 Recuerden esa frase. ¿Algún tranquilizante? Ya sabe lo que se viene. Mi humo. ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Es bonito que lo comprendas, por lo menos Aún si es triste al mismo tiempo ¡Adiós! 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 ha 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 es tu 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 bueno pusieron lo que yo quería no sé si quedó tan bonito como en el manga y hubiera gustado que por lo menos le den 5 segundos más pero bueno es algo no bueno gente querida espero que hayan disfrutado de la reacción en ese caso por favor no olviden dejar un like comentar y si son nuevos al canal suscribirse eso es todo por ahora no 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 no